Bueno, Julio Lugo, figura excluyente de este Claypole campeón de la máxima categoría del fútbol de salón de nuestra ciudad, la Elite. Felicitaciones, Julio. Muchas gracias, Agüita. Como bien te decía hoy, creo que somos un gran equipo, lo que me he mostrado hoy. Quiero agradecer a todos mis compañeros, a que dejan muchas cosas de lado y muchos sacrificios. Este título quiero dedicarle para ellos y para mi viejo, que ya no está, ¿no? Partido que jugaste, muy buen partido. Muchas gracias. Susano Silva, que es el que nos está dando, nos está entrenando haciendo lo físico durante la semana y creo que hoy nos sirvió mucho porque él siempre nos dice, te vas a acordar de mí, a veces nos quejamos por el trabajo que nos da y hoy creo que me sirvió mucho porque no pedí cambio, jugué todo el partido y creo que aguanté muy bien. Julio, el público te aplaudió cuando hiciste el cuarto gol, impresionante ese gol, ¿te acordás un poquito? Sí, me acuerdo. Y yo me lo esperaba, es que por ahí nos toca vivir un partido en otro mundo como lo pasó ahí y muy contento, ¿no? Porque mis compañeros constantemente me están apoyando y sacándome adelante, ¿no? Bueno, Julio, se terminó el campeonato, seguramente que lo vas a dedicar a alguien, algún familiar y también a agradecernos, ¿cierto? Sí, como te decía, quiero agradecer a todo mi equipo, creo que el título es para mi equipo y para mi viejo que día tras día me está apoyando en mi vida normal y en mi vida futbolística. No, este título quiero dedicarle a mi viejo que ya no estaba para vos, viejo. Este título es para vos. Bueno, y además también goleador del campeonato. Sí, goleador, por cierto, se me dio y se me dio para colaborar con un granito de arena con este equipo que es un muy buen equipo y creo que hoy lo demostramos. Bueno, muchísimas gracias de disfrutar, Julio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Leisandro Aguirre, capitán, figura de este Claypole, campeón de la máxima categoría del fútbol de nuestra ciudad, fútbol de salón, Claypole, de la elite. Felicitaciones. Muchas gracias, fue un partido durísimo. Costó, pero se dio. Tranto venimos luchando en el campeonato, salimos de abajo y acá estamos. Estamos en la final y ahora se nos dio. La verdad que muy contento por todo el equipo, por todo el grupo que ha llegado hasta acá y que se nos haya dado el campeonato. Un partidazo jugado por el Claypole, ¿no? Un partidazo, la verdad que brillante. Muchachos dieron toda la cancha hoy y nada, agradecimiento a todos, a los muchachos que hicieron el esfuerzo, todo el equipo en general. ¿A quién dedicamos, Lisandro, este campeonato? A todo el grupo que fue el esfuerzo de todos. A pesar de todo, estamos acá, que por ahí no nos tenían por bajo y acá estamos, llegamos a la final y hoy nos consagramos. Bueno, una vez más, felicitaciones y son los campeones de la elite, la máxima categoría del fútbol de salón. Muchísimas gracias, muchas gracias. Saludos a todos, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Queríamos, de parte de la asociación y federación, en el mes de mayo han salido campeones nacionales, seis personas, seis jugadores de nuestra asociación. Así que queríamos llegarles a la medalla que quedó pendiente a los seis jugadores. Y al cuerpo teño, de la mano de Machuca, que fueron campeones nacionales. Así que un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.